Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este jueves. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante de esta tarde. El 11 de mayo se ampliaría la prueba de pilotaje de regreso a clases presenciales para las escuelas públicas y privadas de nivel básico y media superior. Así lo informó la Secretaría de Educación de Guanajuato a través de un comunicado donde se mencionó que la decisión se tomó en coordinación con la Secretaría de Salud. En marzo comenzaron los pilotajes de protocolos con instituciones de nivel superior como la UNAM y la Universidad Iberoamericana sin que se hayan detectado casos positivos a COVID-19. Tras un año en que los panteones públicos y privados no pudieron ser visitados para que familiares y amigos despidan a sus difuntos, esta luna se permitirán contingentes de hasta 30 personas en los sepelios. En rueda de prensa, el director de Salud Municipal, Juan Martín Álvarez Esquivel, informó que desde el 19 de abril se tendrá acceso controlado de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Para el ingreso de familiares y personas cercanas a los fallecidos, se pedirá el uso obligatorio de cubrebocas, así como gel antibacterial y los protocolos que cada panteón establezca. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato fue calificada con 6.84 en el índice de confiabilidad de la estadística criminal, por lo que ocupa el tercer lugar nacional entre los estados menor evaluados de acuerdo al estudio de fallas de origen 2020 que realiza la organización México Evalúa. De hecho, Guanajuato comparte con Tamaulipas, Tabasco y Oaxaca los puntajes más bajos en el componente de irregularidades en los homicidios culposos. México Evalúa realizó un análisis entre las cifras reportadas por el Inegi y la Fiscalía General del Estado, en donde resultó una diferencia del 10.9%. Continúa pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde, ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. Más tarde, ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. Y también estamos en el rey de la Fiscalía General del Estado. Más tarde, ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. f oweitente de nuevo.